Se viene, se viene, la nueva era, vamos a Continúmetro Y ahora, la nueva era, feliz cumpleaños Junior Luligancho 4x4, cachiche, pedra gorda Preso está llorando de tristeza en un penal Porque el vuelo hace deseado a morir por criminal Porque encontró a su mujer, en su lecho haciendo el amor No se pudo contener, se volvió un criminal Porque encontró a su mujer, en su lecho haciendo el amor No se pudo contener, se volvió un criminal Grita así el confesor, no mate si señor juez Si vuelvo a nacer, yo lo vuelvo a matar No mate dice el confesor, al encontrar a su amor En brazo de su rival, y no se pudo contener No mate dice el confesor, al encontrar a su amor En brazo de su rival, y no se pudo contener ¡Santamari! ¡Bien bonito señor! ¡Buenas Juniors, feliz cumpleaños! Luligancho 4x4, cachiche Malena Julino El preso está llorando de tristeza en un penal Porque el vuelo hace deseado a morir por criminal Porque encontró a su mujer, en su lecho haciendo el amor No se pudo contener, se volvió un criminal Porque el vuelo hace deseado a su mujer, en su lecho haciendo el amor No se pudo contener, se volvió un criminal Grita así el confesor, no mate si señor juez Si vuelvo a nacer, yo lo vuelvo a matar Lo mate dice el confesor, al encontrar a su amor En brazo de su rival, y no se pudo contener Lo mate dice el confesor, al encontrar a su amor En brazo de su rival, y no se pudo contener ¡Buenas Juniors, feliz cumpleaños Junior! ¡Fena Junior, la gente de Santamari! ¡Eso! ¡Cluz! ¡Cluz! ¡Salud, salud! ¡Gracias al suelo! ¡Ok! ¡Muy bien bonito! Bueno, como siempre, un saludo cariño para todos ustedes de esta noche, bonita y en especial para nuestro gran amigo Junior